¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Carly y en esta ocasión te voy a platicar acerca de mis lecturas del mes de... Y pues bueno, uno de los primeros libros que me leí fue La importancia de llamarse Ernesto. Está escrito por Oscar Wilde y es un guión teatral. Y bueno, está constituido por cuatro actos en los cuales nos platican la historia de Jack y Algernon, quienes se quieren hacer pasar por un hombre llamado Ernesto para poder enamorar a Cecily y a Lady Gwendolyn. Y desde el principio pues podemos ver que aquí predomina el enredo y una historia romántica, pero podemos ver como trasfondo, como Oscar Wilde criticaba todo el tipo, su sociedad, como se quejaba con sus obras, como hacía parecer tan absurdas todas las leyes y todas las normas sociales que predominaban en sus tiempos. Me gustó muchísimo. Hay unas cosas que me gustaban bastante y tiene muchísimas frases buenísimas y termina así carcajeándome por todas las locuras y las ocurrencias que hacían estos dos hombres con tal de poder estar con las mujeres que amaban. Pero estas mujeres pues pensaban que ellos se llamaban Ernesto, pero pues no era así. Y lo más absurdo es que si ellos no se llamaban Ernesto, pues no podían casarse con ellos. Así que así de crítica estaba el asunto. Otro libro que me leí fue La magia de ser Sofía, escrito por Elizabeth Benavent. Primero de la biología Sofía y nos cuenta un romance muy real. De un lado tenemos a Sofía, que es una chica que trabaja en el café Alejandría y pues pasa su vida sirviendo cafés y ella siente que el café, los que trabajan en ese café son toda una familia y ella es muy feliz. Y pese a las críticas de su madre que tiene que casarse, que debería de tener un marido, pues ella es feliz, ella está bien. Pero llega a su vida Héctor, que es un hombre que como que se está dando un break, alejándose un poquito de... Pues se podría decir que es su mujer porque él no cree en el matrimonio y no está casado con aquella mujer. Y pues llegó el momento en el que su novia le dijo que quería tener hijos, que quería ya pues tancarse en un lado y hacer familia. Cosa que a Héctor como que todavía no termina por convencer. Y bueno, se cruza en la vida de Sofía y empieza una amistad que pues empieza a evolucionar, empieza a transformarse en amor. Y vemos un triángulo amoroso un tanto complicado. Hasta el final terminé odiando el libro porque acaba muy feo y no sé si seguirme con la segunda parte, pero yo sé que lo voy a hacer porque así soy. Tengo que terminar de ver en qué acaba la vida de Sofía, entonces pues ya les estaré platicando qué quedó de mí con este libro. Y el último libro que me leí en el mes de diciembre fue Sin Igual de Alison Noel. No me convencía el empezar a leer este libro porque yo leí lo que fue toda esta saga de Tameda de Alison Noel y de verdad no me había visto. Fue una decepción y ni siquiera creo que no leí ni el final o no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo. Entonces dije, bueno, vamos a leer esto, ¿no? Y bueno, Sin Igual nos cuenta la historia de Tommy, Laila y Aster. Tres chicos que se meten como que a un tipo reality show con un adinerado millonario que es dueño de muchísimos bares, tipo antros, donde van gente de alto nivel, de Hollywood, pues su trabajo es promocionarlo, es como un agente, uno de relaciones públicas que tiene que conseguir más audiencia y que asistan personajes famosos a sus bares. Entonces a cada uno le toca un bar, un antro, que tiene que administrar y tiene que ver cómo atraer gente influyente. Y al principio el libro se me hizo para nada guay, de verdad es que era muy flojo. Está contado en tercera persona y eso sí me da muchísima flojera porque realmente no te metes en la piel de los personajes y no sientes qué es lo que sienten. Entonces ese fue el primer fail del libro, pero ya como a la mitad del libro me llamó más la atención porque se convierte en una especie de thriller. Es como un ghost girl de Hollywood porque estos chicos tienen que luchar por ser los mejores. Layla quiere ganar porque necesita dinero para la escuela de periodismo. Esther quiere ganar porque no quiere ser la típica chica de familia que le encuentran un matrimonio conveniente y que ahí se acabó su carrera y su vida. Y Tommy quiere ser un músico famoso porque viene persiguiendo su sueño desde hace muchísimo tiempo. Y pues sí, logró su cometido. Voy a tener que leerme la segunda parte para saber qué pasó. Y ya después les platicaré el chisme. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. En diciembre leí muy poquito, pero pues ya saben, es final de año. Y también ya había acabado mi reto de lectura. Y pues independientemente de eso, ya saben que pueden suscribirse, comentar o compartir. Y déjenme qué opinan acerca de estas lecturas en la sección de comentarios. Así que eso sería todo de mi parte. Espero estén muy bien, se la pasen muy bonito y tengan un excelente día. Nos leemos. Bye.